Bueno, Fran, pues hoy nos casamos, como tú me dijiste. Hoy es una fiesta. Vamos a celebrar que llevamos 12 años juntos y queremos seguir nuestra vida en común y formar una familia y envejecer juntos a la de la chimenea, como siempre decimos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.